Antes de empezar el pleno me gustaría, como sabéis, ha fallecido Reancho, una persona siempre vinculada al municipio de Arturo de Llevo, ha sido consejero, ha sido nuestro maestro en el colegio, ha sido una persona siempre, pues yo creo que al servicio de los vecinos tiene una gran vinculación con las peñas de borros de aquí del municipio y si no os importa, haced un minuto de silencio antes de empezar el pleno, pues en memoria de Reancho. Pues comenzamos. Gracias. 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 Bien. Segundo, votamos. Sí. 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 Segundo punto del orden del día, fijación de fiestas locales 2020. La celebración de fiestas locales para este año van a ser el 15 de mayo, San Isidro Labrador y el 31 de agosto por traslado de los santos mártires que coinciden domingo pasarlo a domingo. La propuesta es esta y que se comunique al Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de Trabajo a efectos de su publicación en el último oficial de cartón. Gracias. No tengo nada que decir ya. Ya que he comentado que nos parece con un poco que se sabe mucho generalmente que solamente se tenga ese punto dentro de la normalidad. Muchas gracias. General. Yo, para este respecto, tampoco tengo nada que decir. Lo que voy a decir a nivel de lo que comentaba Elena lo que decía . Bien, pues nada, yo sobre este aspecto por contestarte, te diré que nosotros tenemos, hay varios expedientes que están finalizando, nos hemos mandado por escrito una carta a todos para poder trasladar el pleno del día del lunes a día 9 o buscar otra fecha alternativa, se ha mandado el 24 de septiembre y por vuestra parte no hubo ningún problema para cambiar el pleno porque entendéis además que es una manera de ser mucho más eficientes y no hacer el 20 pleno, sino llevar un pleno con cuantos más puntos del día posibles, pero por parte del Partido Socialista pues ha quedado clara que su intención a lo largo de esta legislatura es seguir un poco como han seguido el anterior y pedir para los demás colaboración y sin embargo cuando a ellos se les pide que se pase en unos días las fechas, pues aquí está su negativa a hacerlo porque decían que según su porreo tienen ya planeada su vida laboral, su vida personal, es ilógico si te pones a pensar porque ahora lo que vamos a tener que hacer para aprobar las cuentas y todo que ya terminó la publicación, que podría haber ido en pleno ordinario, será hacer en dos o tres días un pleno extraordinario para aprobar las cuentas y así crear 20.000 plenos con consiguiente gasto para todos. ¿Alguna noción urgente? ¿Pero qué? Sí, 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 sí. Sí, bien. ¿Se puede dar una pequeña pregunta? Ahora, en el turno de preguntas. Ahora tienes preguntas y ya lo ves. ¿Alguna moción urgente? No. ¿Perdona? Lo de las resoluciones. Ah, ya se da cuenta. Sí, se da cuenta. ¿Alguna moción urgente, señor? Ninguna. ¿Ruegos, Elena? No. Sí, yo sé que tengo un robo. Eficiente, dice usted. No sé si ponerme a reír o echarme a reír. En primer lugar, señor Betón, es que a usted no podía dejar pasar la oración. Y a la vista del último comunicado enviado a los portavoces de los grupos municipales, el cual paso a leerle, es que efectivamente el día 24 de septiembre, nos mandan comunicado a última hora de la mañana a los portavoces y dice, de conformidad con el acuerdo de periodización ordinaria votado en sesión organizativa de fecha 1 de julio, el pleno municipal ordinario correspondiente al tercer trimestre debería realizarse, como sabe, el día 30 de septiembre de 2019. Como sabe Elena, que es la portadora del PRC, como lo sé yo, que soy portadora del PSOE, como lo saben ustedes. Me parece que se les olvida, como le importa. Lo establecido por el pleno. No obstante, se encuentran en su fase final de tramitación expedientes administrativos que exigirán la inminente convocatoria de un pleno extraordinario en fechas muy próximas a la sesión ordinaria. Sean ustedes dirigentes. Sean ustedes dirigentes. Eso se ve. ¿Tienes dirigentes? Sí, sí, sí. Estoy poniendo... Estoy poniendo... No, no, no. Te estoy poniendo en antecedentes. Ustedes saben cuáles son los plenos ordinarios, pero esos expedientes de los cuales no nos hablan, no nos hablan una vez más, que dice que hay cosas, que es más, que nos mantiene absolutamente desinformado, y que propone retrasar la celebración de la sesión ordinaria por esos motivos, tal, al 9 de octubre, para ahorrar dinero al ayuntamiento y evitar un rastro innecesario. Bien, usted con su demagogia. Bueno, pues al hilo de eso me gustaría rogarle una vez más que deje de hacer demagogia barata y que cumpla con su obligación de gobernar para todos y para todas, de manera dirigente y no busque excusas baratas para desviar la atención de su ineptitud a la hora de dirigir este ayuntamiento. Ya que, como podemos observar, es un barco a la deriva en el que todo está manga por hombro y usted no es capaz de ponerle con él. Tal y como nos indican su oficio, su obligación, señor alcalde, su obligación, se lo hemos dicho en innumerables ocasiones durante la legislatura pasada, tras la de celebrar las sesiones ordinarias del Pleno el último lunes sábio de cada trimestre a las 10 de la mañana. Según lo adoptado, no se lo diga el Partido Socialista ni el PRC ni el vecino del todo. Es que lo adoptó el Pleno Municipal con absoluto consenso en sesión organizativa de fecha 1 de julio de 2019. Por lo tanto, acá que usted, yo le robo que acá que usted lo establecieron en ese depredado. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, todos los concejales de la oposición carecemos de liberación como ustedes, como le dije en mi contestación. Porque usted nos manda el 24 de julio y nos dice, el 24 de septiembre, nos dice que si no le contestamos ese día, que el silencio es un silencio positivo. Lentejas o lentejas, a última hora aquí, ahí, entonces esto, señor alcalde, si usted tiene esa intención, nos lo comunica con 10 días de antelación, nos dice los motivos, qué expedientes, por qué se han retrasado, y entonces, pues igual podemos llegar a un acuerdo. Nosotros carecemos de liberación y tenemos una, como le dije, como le he dicho, tenemos vida familiar y laboral en las cuales debemos adaptar el calendario político establecido al inicio de la legislatura. Ustedes saben las fechas de celebración de las sesiones ordinarias. Son los que deberían agilizar las tramitaciones de expedientes para que lleguen en tiempo y forma a tales quitas. Y no nos vengan tras tres meses, efectivamente, como dice Elena, con la fundación de fiestas locales. Y si no es así, si no llegan en tiempo y forma a tales quita, usted es el único responsable de la necesidad de celebrar los actos extraordinarios con el coste que ello supone para las acas municipales, para la aprobación de dichos expedientes. Déjenme recordar que tenemos una secretaria en comisión de servicio en otro ayuntamiento hace un montón de meses. Puede que más de un año. Antes, los expedientes se demoraban bastante. También hay que decir que algunos, según sus órdenes, otros iban encerrados. Ahora que la secretaria falta dos días del ayuntamiento, las cosas se retrasan aún más. Y usted, en lugar de atajar ese asunto, pasa del tema y mira para otro lado. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta situación con la secretaria? ¿Existe algún control sobre las horas trabajadas por esta funcionaria? ¿Me dice usted el robo al final? Sí, sí, el robo, se le voy a decir que ya estoy ya al final. ¿Para qué puso usted el reloj que marcaba la entrada del consistorio? Es que ni es por donde ni es nada se sostiene de su gestión. Señor Bretones, las sesiones ordinarias son las únicas donde la oposición puede intervenir libremente y preguntar acerca de asuntos relevantes de su gestión. Bastante poco nos permite fiscalizarle o más bien nada como para que además nos prive ese derecho. Decirle a sí mismo que nos oculta contrataciones, expedientes y demás tramitaciones constantemente, como le he dicho, usted alude a expedientes tramitándose, pero no da explicación. Entenando en los dedos, los últimos, por la prensa, lo le digo a la Oficina de Cantabria por gente de su entorno a la que se descarga, como es este caso. Mira, por favor, vamos a quitar el robo. Nos pide posponer el pleno, pero no nos da explicación. Algo muy subido. Usted nos pide un cheque en blanco a la oposición cuando a la paz nos trata de anular constantemente. Y una cosa puede tener clara, que el PSOE jamás le va a dar ese cheque en blanco. No le vamos a quitar el ojo de encima por el bien de nuestro ayuntamiento y de nuestro gobierno. Y lo que le ruego, esto ya es, el ruego en sí, es que no vuelva a comunicar a los grupos políticos el retraso, el cambio de fechas de pleno su ordenamiento. Vale, los retrasos en más. Usted, no, 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 no. Usted celebrelos como es su obligación por ley. Sin más. Efectivamente. Los celebra como es su obligación por ley y anden listos y dirigentes y sean eficientes en la gestión y treinan los expedientes en tiempo y forma para esos plenos ordinarios. Esa es su obligación y para eso cobran un suponento sueldo de la república. Esa es. Bien. ¿Preguntas, señora? Vamos a ver. Me he dicho para las resoluciones. La resolución 206 habla de un gasto estudio gráfico e interiorismo. Carteles de publicidad y no subvencionadas. Hace 4, 71 euros por la venta. Yo pregunto, ¿estos carteles no son pagados por la consejería que se hace cargo de la obra? ¿O es porque son subvencionadas, es decir, se hace cargo del 100% del coste de la obra? Entonces, tiene que asumirlo su delimitamiento. En esta misma resolución, a ellos robasto, José Antonio Echeverría Mediabilla, transporte para apoyo de servicios de limpieza y jardinería de dos meses, abril y mayo, 1.452 euros. Y, luego, para este mismo señor, José Antonio Echeverría Mediabilla, limpieza de parques, jardines y viales en cobre, 406 euros. En total, casi 2.000 euros. Entonces, yo pregunto, ¿qué tipo de modelo de contratación se usa? En esta misma resolución, hay otra que se imprenta Villegas S.L. Impresión y validación, papeletas, proceso electoral local, 26 de mayo, 2.149 euros. ¿A qué se refiere este gasto? No es la Junta Electoral Local la que se encarga. Se ha que parar también todas las papeletas. ¿Pero qué papeletas? No hablen nada en peligro. Las electorales, las electorales de entrenamiento tienen que pararlas. ¿Las que van a poner las mesas? Sí, las que se ponen las mesas las todas las que van a poner pero de siempre, de toda la vida. está muy rato. Totalmente, pero es como sí. Bueno, más a otra resolución, la 224. Por esta resolución de alcantía del 21 de julio de 2019, se decide, por parte del tipo de gobierno o una que solo, se decide que es necesario invitar el salón de plenos para realizar en el acto de protocolo que va a tener lugar en el 30 de agosto. Es decir, tres días después de la resolución. Para lo cual, se ordena que el operario que tenía su pintada de vacaciones desde el 1 de 30 de agosto se encargue del pintado del salón de plenos. No entonjado de estuche de sus vacaciones hasta que tenga terminado los trabajos indicados. Yo pregunto, ¿no pudo haberse ordenado el pintado antes? Porque supongo que ese acto de protocolo del 3 de agosto se conocería con anterioridad del 31 de julio. Luego, no había ningún operario que no estuviese de vacaciones para poder realizar sus trabajos y así no privar al otro operario del inicio de sus vacaciones en el 1 de agosto como estaba previsto. Pero bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando sigo leyendo las resoluciones, luego hay otra, esta es la 224 y luego hay otra resolución la 232 en la que se ordena que la realización de sus trabajos de pintado del salón de plenos se haga el 31 de julio a los 4. Es decir, a la finalización del trabajo para que el operario no deba modificar las fechas que tenía previstas de vacaciones. Se supone que serán más extraordinarias. Pero yo pregunto, que igual es habitual, si esta segunda resolución es del 20, y del 30 de agosto, no, el 30 de agosto lo de la, vamos a ver, la primera fue del 31 de julio, ¿no? La segunda también se supone que es del 31 de julio. Se dictó la segunda de la anterior. Pero ¿por qué no aparece esa resolución hasta en la 224 sino en la 232? O sea, intermedias hay una serie de resoluciones de fechas posteriores. Luego si va a sacar al fin de la izquierda o en fecha firma el 9 de agosto. O sea, no entiendo muy bien. Igual es habitual, eso es normal. O sea, ¿cómo se puede firmar una resolución el 9 de agosto para algo que tenía que haber sucedido el 31 de julio? Ya veo que puede ser que igual es algo. a mi parte, no se pregunto. Luego, resolución 233, tasa RS urbana, diciembre de 2019, la tasa de diciembre de 2019. El plazo para el pago era hasta el 5 de marzo, casi tres meses después. Y se ingresa el 11 de marzo, o sea, 6 días más tarde la determinada pago. Por lo tanto, hay que pagar un recargo del 5% para hacer el ingreso fuera de plazo. Un recargo de 708 euros. Además, la tasa. ¿Cómo es posible que se pasen los plazos de pago y ahora ese retraso puesto a los vecinos 708 euros? ¿Quién es el responsable? Porque después de tres meses que se pase el plazo por seis días, o sea, no entiendo nada. Resolución 243. Es sobre una reclamación patrimonial por desayuntamiento. Se dice, una vez dictada la resolución, que de la presente resolución dése cuenta el medio del ayuntamiento en la próxima sesión urbinaria que se celebre. En la próxima sesión urbinaria que se celebre. Y luego pone lo mando y firmo en Alfonso de Lloredo el 9 de enero. ¿Se trata de un error en la fecha de firma? Porque desde el 9 de enero ha habido ya dos plenos urbinarios anteriores a este. Y no se trae. ¿De qué es lo que tiene que dar cuenta la marca? Una reclamación patrimonial contra este ayuntamiento. Y según lo que ponía, se desestima por considerar que la condición negligente del conductor es la única causante del daño producido sobre el vehículo transportado. y pone que está firmada el 9 de enero. Y dice que se cuenta al pleno la persona de obsesión urbinaria. Y viene ahora, acabó, ya, por el 9 de enero. Como todo. no sé si sea un error en la fecha de firma o ahora lo explico. Resolución 248. Aquí, bueno, nos llama enormemente la atención, vamos a facturas de diésel, gasolina sin plomo, de tres meses, casi 3.000 euros. 953 febrero, 1022 marzo, 1090 marzo. No es demasiado gasto en gasolina, con gasol, con carburante, en general, para tan solo tres meses. Pero es que en esta misma resolución hay facturas en menús con un valor de 1.106 euros. Y en publicidad de 2.581 euros. Radio Estudios, A la Torre, Radio Ando Occidental, Alerta, etc. Y luego, en esta misma resolución, viene recibos bonificados tercero trimestre, o sea, de dos meses, algo que se da del agua, 57 euros con 68. ¿No crees que algo se está haciendo mal en este ayuntamiento? El dinero de los impuestos no lo entiende de los vecinos. Si lo único que hemos revertido son 57 euros y lo de barro con restado en menos publicidad y carburante. La política social americana de vecinos yo creo que no funciona bien. Otra. Bueno, ahora ya terminé de venir algunas resoluciones. Te pregunto cuál es la situación de los pozos fecales y novales y por qué las viviendas de Londal no están enganchadas a la duería general, siendo de reciente construcción o instalación. ¿Qué viviendas de Londal? Las viviendas Las viviendas de Londal De Londal el nombre de Londal La del secreción la del veterinario la de la cola que se ha construido y las de la parcelaria ¿No de Londal? Sí Está en el tabla de Londal Otra. En el año 2014 desde la consejería de canadienes que ha hecho el lugar cobertada por el Partido Popular de aquel momento se invirtió 101.891,14 euros en la zona de la cebosa y la iglesia de Novales con el título de obra el soterramiento de la red aérea de distribución en BT y de la red de alumbrado exterior público del pueblo de Novales En la actualidad no hay ningún cable eléctrico soterrado aquí en Novales y solo se hicieron unas zanjas y unas casetas con automatismos ¿Qué sucedió? Que no se ha quitado esa obra en el claro Si está asustada o no te has soterrado la telefónica con la luz ¿No te no veis a Novales o qué? A luego Bueno, sigo Un miembro de este grupo municipal del grupo del PRC te hizo conocedor de forma verbal de la altura de bisagras y la subjeción con una cuerda de una puerta de hierro forjado en la entrada del río y de la suciedad de la zona de la Cruz de los Caídos y el encachado de la cebosa Le respondiste que tomarías la decisión de arreglarlo pero esta ficha de hoy no se ha hecho nada cuando se toman esa decisión Otra El centro de salud de Novales está cerrado desde septiembre de 2018 y se está con una moción de ubicación me parece que no recuerdo la ficha pero bueno En qué momento se encuentran las obras se hizo una entrevista de apertura bueno, ahora se dio una respuesta a la moción que se presentó y luego bueno en cuanto al parque de Cabo Redondo según he visto en las resoluciones por el precio total del contrato si me equivoco me corriges 79.825 euros más la expropiación de la finca de los pagos con unos 90.000 euros un total de 130.000 euros ha costado ese parque que ha quedado muy bien yo lo reconozco está mucho mejor ahora que me ha costado primero pero me parece que 130.000 euros eso no sé un despropósito yo pregunto qué queda de ejecutar de la obra y si habrá que volver a explotar y luego se trajeron a pleno también me parece que fue con cárcel de urgencia modificaciones sin aumento del presupuesto de gastos suplemento de crédito 10.500 euros según se explicaba eran gastos de carácter cultural y promoción turística de gran interés para la promoción turística del municipio a través de medios de gran difusión y yo pregunto para qué gastos se han utilizado esos 10.500 euros para qué medios de gran difusión que se han utilizado Gracias. Gracias, doctor. ¿Quién es el responsable de comprobar la documentación de las personas optantes a las pruebas de selección? Preguntarle si se ha depurado algún tipo de responsabilidad. ¿Sabe usted que juega con la ilusión en el porvenir y la vida de las personas en el alcance? ¿Han cumplido con la ley en este caso? ¿Avisaron a los perjudicados? ¿Han tenido meses a la persona que más no pasacó el diciembre pasado sin darle una sola explicación de por qué no accedía al puesto de trabajo? El ganador de un concurso público. ¿Me puede explicar los motivos? ¿No era de su agrado, señor Recones? ¿No era de su círculo? No tienen perdón de ellos. Me gustaría que me respondiesen porque este es un tema muy serio. Es un tema muy serio y buena muestra de cómo funciona su ayuntamiento. Porque ustedes se creen que es su ayuntamiento. Segunda pregunta. Respecto al servicio de vigilancia y socorrismo de la playa del baño durante los meses de verano. Me gustaría preguntar quién es el responsable o quién era el responsable, porque es un servicio que ha terminado de controlar, que la empresa publicataria cumpliese con las condiciones del contrato. ¿Quién era el responsable? A ustedes les da igual, ¿verdad? Me gustaría preguntarle también a qué empresa solicitó ofertas económicas. Y si esta es la misma empresa que el año pasado tuvo mil problemas en los municipios de Santander y Suanfas. ¿Por qué es usted un lince, señor Recones? ¿Tiene un ojo? Quiero preguntarles también si saben ustedes o sean conocedores de que esta empresa, adjudicataria, ofertó una ampliación del servicio los fines de semana para quedarse con el contrato. ¿Son conscientes? ¿O eran conscientes ustedes? Sí. Esa ampliación consistía en que en lugar de cubrir el servicio de 11 y media de la mañana a 7 y media de la tarde, para obtener mejor puntuación y quedarse con la concesión, ofertaron cubrir el servicio de 10 de la mañana a 8 de la tarde en el régimen intermitido los fines de semana. ¿Saben ustedes si no han cumplido? ¿Saben si no han cumplido? Pues no tienen vergüenza. También le quiero preguntar que si son ustedes conscientes de que uno de los autoristas, un día de agosto, no recuerdo el día, llamó a la Guardia Civil y se dirigió a mi persona en tono provocador y ofensivo por llamarle la atención, un día por llegar 15 minutos tarde a su puesto de trabajo. ¿Es usted consciente? Es usted consciente. Pues es tremendo. Es tremendo. Nadie de su equipo de gobierno ha controlado a esta gente. Más al contrario, y le digo a usted, señora Milagros, esa misma tarde, llega usted a la playa y le dice al socorrista que no se preocupe. En lugar de controlar que esa gente con dinero público cumpla con sus obligaciones por la seguridad de los banistas, que es dinero público, llega usted por la tarde y le dice al socorrista que no se preocupe. No se preocupe en que ustedes manden y que no les va a pasar nada. Que estén tranquilos. Esa es su forma de gobernar. Es tremendo. Tremendo, ¿eh? Gran ejemplo, ¿eh? Gran ejemplo, señora concejala. Bajo mi punto de vista, una actitud absolutamente lamentable. Porque esto es el mundo al que es. Y me gustaría preguntarle a usted, señor Rectones, cuando usted cursa las invitaciones o qué invitaciones cursa, invito a ofertar a una empresa juntada el 20 de marzo de 2018, sin experiencia contrastada. ¿Cómo tiene conocimiento usted de esta empresa? ¿Cómo les conoce? No estaría que me lo preguntase porque aquí cuatro amigos montamos una empresa hoy y mañana usted coge y lo adjudica alegremente a cualquier mintundi sin valorar experiencia ni poner en el pliego de condiciones que pueda haber una lancha en 15 minutos o lo que sea. Creo que había publicatarios por allí o ofertantes también con experiencia contrastada que se podría valorar en esas contrataciones. Como es la Cruz Roja que ha venido prestando el servicio hasta ahora. Y nos sorprende también que la Cruz Roja oferta el día 6 y esta última empresa oferta el día 10. No suele pasar. Pero bueno, si serán casualidades. Tercera pregunta. Observamos, como ha dicho Elena, enormes cantidades destinadas a gastos de comunicación y prensa. O sea, la Torre, Puerto Homero, Cantábrico, no sé cuándo, ya lo han numerado ya. Señor Bretones, usted está gastando dinero público en promoción propia y no en publicidad institucional. Utiliza el dinero para cargar contra la oposición. ¿Sabe decirnos cuánto dinero gasta al año en este tipo de publicidad? Cuéntenos lo que a los vecinos le interesa. Cuéntenos todo el dinero que gasta en estos servicios. Cuarta pregunta. Observamos un pago de 4.000 euros para la rehabilitación de la Iglesia de Póbreces. Infinitamente más de lo que le asigna a Ramba del Colegio Quirós. Esto se lo ha contado a los vecinos también. Lo que le asigna a unos y a otros. Y me gustaría preguntar que si se ha planteado cobrar el IBI a la Iglesia por las propiedades no dedicadas al culto. Si por alguna de ellas obtiene rentabilidad económica. No paga IBI y además el buen San Maritano de Bretones se la rehabilita con el dinero de todos los vecinos. Un chollo. ¿Se ha planteado usted asimismo que muchos vecinos no quieren que su dinero tenga ese destino, sino que, como decía Elena, reviertan la implantación y mejora de servicios públicos para todo? ¿Se ha planteado que podría existir algún otro destino para ese dinero público? ¿Que reviertan los que realmente lo necesitan? Quinta pregunta. Y al hilo de esto, del dinero que gasta en estos menesteres, que le van a llevar al cielo. Estoy seguro que le van a llevar al cielo. Me gustaría preguntarle si todos los escolares de formación profesional y bachiller tienen garantizado el transporte público en el municipio. Porque, por ejemplo, ese dinero que regala la Iglesia lo podría ampliar en el futuro de nuestros jóvenes. Conmoción, ¿eh? Conmoción. Luego ya lo que usted consigue. Se está preguntando. Asimismo, observa un gasto enorme en telefonía. Es enorme en telefonía. Me gustaría que nos dijese cuántos teléfonos móviles hay en el Ayuntamiento. ¿Quién los usa? ¿Y en qué condiciones? ¿Cuántos ABSL? ¿Cuántos pinchos USB? Nos parece un despropósito. Despropósito el gasto que hay en telefonía. Usted tira con polvo la doble, claro. Por favor, contéstenos a estas preguntas. Séptima pregunta. Como bien decía Elena, sigue usted gastando dinero público en comidas alegremente. ¿Ha venido usted a quitar el ámbito del Ayuntamiento? ¿Por qué? Porque nos da esa sensación. ¿Con qué motivos hay esas innumerables comidas? Justifíquenoslo, por favor. ¿No existe el registro? Porque para más simple, para más simple, se han asignado a ustedes recientemente media manutención, que son unos 27 euros, cada vez que vayan a Santander. En un municipio de 2.500 habitantes. ¿No pueden ustedes venir a comer a su casa como todo hijo de vecino? ¿Esto qué es? ¿Casa grande aquí, hombre? Ustedes mandan, el escatelro es el mío, yo pongo las normas, ¿eh? Otro despropósito. Octava pregunta. Por favor, señor Bretones, explíquenos cuánto nos ha costado a los vecinos su aventurita con Eva H. ¿Cuánto nos ha costado? Sabemos que usted es muy amante de los circos televisivos, pero no sabemos el coste que eso le supone a las arcas municipales. Cuéntenoslo, ¿cuánto le ha costado a los vecinos? Noveno, también, al hilo de esto, le pregunto, ¿cuánto le ha costado a los vecinos la actuación de Nando Agüeros? ¿Cuánto le ha costado? ¿Y a los Limones Solidarios? ¿Cuánto le ha costado? ¿Eh? ¿Usted es el responsable de Limones Solidarios? Explíquenos. Décima pregunta. Resolución de Alcaldía 207... Por favor. ¿Perdá, Mieres? No, sí. Resolución de Alcaldía 207-2019. Aprueba el ejercicio de acciones judiciales de defensa contra la sentencia recaída en el procedimiento ordinario 168-2015. ¿De qué se trata, señor Bretones? Usted aquí dice aprobar el ejercicio de acciones judiciales de defensa contra la proposición de recursos de casación. Casación, ¿ya? Contra la sentencia recaída del procedimiento ordinario 163-2015 de la Sala de Conferencioso del TSJ de Cantar. Y, como segundo punto, dice incorporar al objeto de la ascensión o prórroga del contrato de defensa y representación procesada anterior al adjudicatario real del campo de asesores de abogados SLEB. ¿Qué procedimiento es este, señor Alcaldía? Y al hilo, y al hilo, te pregunto también, ¿en qué estado se encuentra el contrato de defensa judicial y representación en créditos prorrogado al anterior al adjudicatario? Es decir, al real del campo de asesores de abogados, porque si la memoria, salvo novedad no contada, lleva meses prorrogado, lleva meses prorrogado. Que nos explique a ver en qué situación se encuentra este contrato. ¿Cuántos expedientes, le pregunto, cuántos expedientes tras denuncias de la Guardia Civil por temas irregulares sean tramitados durante el submandado? ¿Cuántos, señor Alcaldía? Observamos, y nos resulta curioso, que solo salen a personas no afines a usted. Observamos cómo, curiosamente, una patrulla pasaba una noche de verano a las diez y media de la noche por un barrio apartado de novales y observa restos de quema. Nos resulta cuanto menos, totalmente. Yo creo que muchos de los vecinos observamos a menudo humos por el pueblo. Y nos gustaría saber si también se controla. Entonces, os uno. Nos va a decir, ¿cómo van a usted? La patrulla en los barrios. También la ha controlado la guayadilla. Yo puse en la guayadilla. Por favor, no aparco ninguna. Pero es que no puedo ver. Me la acredita. Porque, no te apacan la guayadilla. Sí, sí, saque la foto, saque la foto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se da golpes de pecho, que no se puede dar ningún golpe de pecho. ¡Claro! ¡Vamos! Número 12. Resolución de la alcaldía 243 barra 2019. No, 13, va por la 13. Número 13, he dicho. Bueno, no, número 12. Bueno, la 13 porque le he metido una que la tenía al final, sí. He dicho la... La 12, la 243. Bueno, no la tenemos igual. La 243 2019. Recurso contencioso procedimiento administrativo 123 barra 2019. La pregunta plena. ¿Daños en vehículo? ¿De qué se trata, señor alcalde? Porque no nos aclara nunca nada. Siguiente, la 232. Resolución de la alcaldía 232 2019. Bueno, un tema que comentó Elena. No deja a usted sorprendernos. Para mal. Para mal. Una nueva muestra de su arbitrariedad y de su mala fe. Observamos que se acuerda usted el día 31 de julio de que es necesario pintar el salón de plenos para tres días después. ¿Dónde está la planificación en este ayuntamiento, señor alcalde? ¿Qué evento de importancia, como dice usted... ¿Qué acto de protocolo existía el día 3 de agosto en el municipio? ¿Dónde está la planificación? ¿No hay otro señor en el ayuntamiento que pueda pintar el salón de pleno? ¿No tiene otra cosa que hacer? ¿No hay otro señor que pueda realizar esos trabajos? ¿Ustedes que contratan a gente a operarios de jardinería y les tiene desarrollando labores de limpieza en la casa consistorial, la licenciada en derecho no está haciendo masas porque no ha terciado? ¿Y resulta que a un señor que pretende privar que usted de sus patraciones a un empleado municipal el mismo día que las coge? ¿A última hora? Nieves, por favor. En horario extraordinario, en horario extraordinario, como dice usted, a partir de las 4 de la tarde hasta la finalización del contrato, ¿por qué hoy a 10 horas extraordinario? ¿Pero esto qué es? ¿Cuándo había solicitado a este señor las vacaciones? ¿Por qué no se la había contestado? ¿A esas alturas ese señor no las tenía concedidas por silencio? ¿Esto es una república? ¿No hay regulación alguna? Ni franco, señor Betón, ni franco. Número 14. Le pregunto también, ¿cuáles? 15, venga, 15. Número 15. ¿Cuántos expedientes por venta irregular de frutas y verduras se han abierto en este ayuntamiento este año, señor Alcalde? Digamos cuántos se han abierto. Número 16. Observamos que existe una práctica habitual que se repite en el tiempo cada semestre, al semestre que se contratan a los desempleados. ¿Qué es la? La de que alguno de ellos ponga a disposición del ayuntamiento su vehículo para él. Yo le pregunto al señor Alcalde y al señor Secretario, ¿es esto legal? ¿Paga el ayuntamiento algún tipo de seguro por él? ¿Quién será el responsable si ocurre algún asciente durante la jornada laboral? ¿Quién será el responsable? Esto es algo que ya le he venido preguntando. No contesta. No sabe, no contesta. Esos vehículos portan trabajadores, maquinaria, material de obra, restos de podas, combustibles. ¿Saben ustedes si se necesita una tarjeta de transporte a tal fin para esos ministerios? ¿Están esos vehículos incluidos en el plan de seguridad del ayuntamiento? Es que todo esto, aparte de un despropósito, es una absoluta temeridad. En marzo de este año, mató un señor en Cabrojo, operando un dungle. También, trabajador de corporaciones, desempeñando funciones para las que no haya sido contratado. Como ocurre todos los días en este municipio. Todos los días en este municipio, a sabiendas suyas y ordenados por ustedes, desempeñando funciones que no les corresponden. Extralimitándose en todo tipo, trabajando sin cursos formativos, sin equipos de protección. ¿Vamos a tener que llegar a una desgracia para cambiar el proceder? ¿Va a ser necesario? Creo que ahora la jefa de personal es la señora Nélez. Ejerza usted. Ejerza usted. Y dije de pasear. Sí, me paseo. ¿Eh? Ejerza usted sus funciones. Que para eso cobra un salario de los decimos. Por favor, vaya terminando porque no vamos a estar aquí indefinidamente. Vamos a estar hasta que termine de preguntar. Bueno, estarán las preguntas, pues ciniése las preguntas, por favor. Número 17. Sí, me quedan tres o cuatro preguntas. Número 17. Pues vaya las preguntas porque lleva usted más de 15 minutos. Así observamos, déjenme hablar. Y los demás, déjenme hablar. Bueno, si hay que ir por qué no hay que ir. No, yo sí tengo pista. ¿A qué no hay que ir por qué? ¿Dónde se va? Hay registro de los kilometrajes en el radio laboral. Esa misma gente, como todos sabemos, utiliza sus vehículos para ministerios particulares por las tardes y los fines de semana. Es un confinante. Sí. ¿Cómo se controla ese consumo de combustible no imputable a trabajos municipales? ¿Cómo lo controlan ustedes? Usted, señor Rectón, se salta todo tipo de leyes y normas utilizando el ayuntamiento como su portijo, no dudando en comprar voluntades con actuaciones como esta. Sí, ya lo ha dicho. Actuaciones muy al límite de la legalidad. Muy al límite de la legalidad. Por eso lo ha dado otro punto. Pero vaya usted a saber pregunta. Y para todo esto, la señora secretaria, en lugar de ponerme reparos, mirando para otro lado. A mí me hemos observado un gasto, otra pregunta, de 2.718 euros en desmontaje y montaje de placas solares en Toñames. ¿Hace fin? ¿Ya funcionan? ¿Fue un tema electoral? ¿Llevan años, creo que desde 2011, que se implantaron allí, sin funcionar? Cuéntenos. Sí, sí, al domingo que había goteras, hasta dos días antes de las elecciones. ¿Qué? ¿A la ley de 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 la ley? Estaba sin utilizar. ¿Señor, no podemos hablar de la ley de la ley de la ley? Bueno, pues nos lo explica. Observamos también un gasto de 1.089 euros en un plan de seguridad de la obra de la ley. ¿No dice que no tengo planes de seguridad, ni yo estoy? Del centro de interpretación. ¿Eso no entra en la adjudicación de la ley 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 de la ley? ¿1.100 euros adicionales? Y luego, un par de preguntas que tengo aquí. Observo aquí un informe de los servicios técnicos municipales. de fecha 3 de agosto de 2017, sobre unas rejillas en mal estado en el barrio Somalía, informe en el cual el aparejador municipal ya deja el manifiesto, pone en manifiesto la situación de peligro que existe por unas rejillas en mal estado y demás, y les insta a repararlas. Un año después, en 2018, siguen igual. Hay una denuncia de un vecino, a la Guardia Civil. Eso no es cierto. Bueno, y la tengo. Eso es cierto. Claro, es cierto. Miren, hasta hace un mes estaban así. Así, una, una, con una se manda un tiro. Una era la del año pasado. Una, con una. Ponen una denuncia y van y reparan una. Y la otra queda, en esta situación, cuando la reparan, creo que yo y el cimencio, allí se meten tijeras de andamio. Todo. Todo. Yo creo que hasta los papeles que no interesa estar también están enterrados. Yo me lo digo. Bueno, y resulta que la otra queda así. Hasta hace 15 días. Así, así, realizan ustedes todo. ¿Esa es su forma de proceder? ¿Dos años? ¿Más de dos años para solventar una situación que se resuelve en dos horas y una mañana? ¿Por qué suceden estas cosas? Y luego, este mismo verano, tengo aquí un comunicado de un vecino, con la dirección general de la ganadería, en la cual les dice que, un señor que se sorprende porque no se ha realizado campaña ganadera para ganado caprino y ovino. No ha habido bandos, como todos los años, para realizar esa campaña. Este señor se pone en contacto con la dirección general de la ganadería y se ha llamado a la empresa que pone los tenientes de las cargas, como todos los años, preguntando. Este año no iban a reunir porque no ha visto bandos en ningún lado y le contestan que habían avisado a la ayuntamiento. Habían avisado a la ayuntamiento. Que iban a venir el día 22. Pero como el ayuntamiento se le ha pasado y no ha puesto bandos, había vacaciones o vete todo a saber, una coordinación fabulosa, como se viene viendo en todos los asuntos. Pues no se ha enterado ningún vecino y no se ha hecho. Que si quiere poner pendientes, que tiene que pagar. Han puesto el herido, el paso de los meses, han puesto unos bandos, que han venido y el que lo ha considerado lo ha hecho. Pero, ¿quién va a postear los gastos en los que han impugnido muchos vecinos que los han tenido que pagar en su sitio? ¿Eh? Estos pendientes. ¿Quién les va a postear el ayuntamiento? ¿Se los paga bueno? Porque es una... es una negligencia suya. Es decir, ustedes tendrían que haber avisado a los vecinos de allá que van. No tenían intercesor de vino. ¿Que no tenían? Bueno, ¿Que no tenía que...? No interesada, no. ¿Que no tenía que nieves? Por favor, yo creo que la pregunta... Yo creo que la pregunta es ¿Por qué no se pusieron esos pasos? Y que si van a abonar los datos en los que han impugnido los vecinos. Por tener que mandar a la empresa de forma particular y privada a hacer saneamiento a esos animales. Claro. Igual se puede esperar al año que viene, que no pasa nada. Igual el vecino ha sido negligente que tenía que esperar a la campaña del año que viene. Contéstenos, por favor. Bueno, el contexto y el mismo. Pero no, quiero hacer... Porque ha hecho alusión a mí como el tema del socorrismo. Ha tan claro ya y que quede claro que, bueno, lo mismo, ese señor, pues hay gente que estupendo o mal funcionó y otros no, como todos los años con el tema del socorrismo. Pero concretamente... ese día que llegó tarde concretamente había ido a avisar o sea, había ido a decirle al 112 donde había un nido de avispa. Vamos, así me lo han certificado como tal. Y tú le estabas grabando. Entonces, a mí me llamó precisamente pensando que era el ayuntamiento que le estaba grabando en los espantos, que nadie le tenía por qué grabar. Entonces, cuando cuentes algo, por favor, cuente algo para que no se entere el momento correctamente. Entonces, llegó tarde por ese motivo porque estaba enseñando el nido porque había mucha gente quejándose de que había un nido. Allí había llamado y estaba enseñando dónde estaba. Bueno, ya tengo que contestar. Por su permiso. ¿Va a contestar mismo usted la palabra? No tiene usted más permiso, por favor. Usted no tiene más palabra y no hay debate. Él está en sus obligaciones. Por favor, no tiene esa palabra y no se explique el socorrismo sin prestarlo. No se hace nada y sin bandera. Voy a contestar a las preguntas. ¿Para qué se le contrata ese señor? No tiene usted la palabra, por favor. No tiene usted la palabra, por favor. Por favor. Es que... Por favor, voy a contestar. Empiezo contestando el ruego que me comenta que no vuelva a comunicar a los grupos políticos el retroceso de un pleno más. Mire, si es por una cosa, si yo cojo y le pongo cosas más, le tengo que aguantar que dice que no hablo con los portavoces. Si digo no sé qué, si os llamo a los portavoces para quedar, me lo digo usted siempre. O sea, es que es ridículo. Nosotros lo que hemos hecho de muy buena fe, hay varios expedientes que usted los conoce además que dice que no los conoce, que son el del Tribunal de Cuentas que si no los conoce más concejales porque debería estar informado que ha estado en el Boletín Oficial de Cantabria que ha estado en publicación. y si no los conoce, tendrás que ver el Boletín Oficial de Cantabria porque ha estado publicado en Tribunal de Cuentas la Corte, exacto, ha estado en la presión de cuentas y ha estado publicado. Y ha terminado la publicación del Tribunal de Cuentas hace dos días que podíamos haber pasado el pleno perfectamente una semana más tarde que no le hacía daño a nadie que además se os ha mandado con una alteración de siete días de alteración para decir si se puede cambiar el pleno que es que yo creo que lo que hay ahí se ha demostrado que por ejemplo el Partido Regionalista de Cantabria pues quieren trabajar por sus vecinos y en un momento dado pues no se oponen a cambiar unos días el pleno. Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español lo único que está demostrando con su actitud es que a lo que usted lo único que le importa es bloquear, poner palos en las ruedas y que esto no hambre y que esto no funcione y si se queda un trabajador y tiene un problema mejor para el ayuntamiento y si hay no sé qué me pone los síntomas y eso es lo que usted plantee cómo funciona. Ahora sin más voy a responder a Elena las preguntas que me ha hecho y le diré sobre la resolución 206 carteles, publicidad a obra subvencionada le voy a decir que sí que está además dentro de lo que me lleve es una obra del saca-lanza de fondos europeos y dentro de los requerimientos de la resolución nos piden que tenemos que dar publicidad de la obra en sí con cartel por eso tuvimos que poner el cartel respecto a lo de la imprenta de letras bueno, ya ha quedado claro ya le he explicado sobre las papeletas electorales que todos los ayuntamientos por ley tienen que comprar para poner los distintos costos electorales ¿Cuál? ¿El saco de la propuesta? Sí, sí pero te exigen por lo que aportar el ayuntamiento claro aportar la ayuntamiento y aportar a los fondos europeos pero te siguen que tienes que dar difusión de la sí, pero difusión de la palabra saca-lanza no, no, esto es igual que cuando los fondos de ZP te hacían comprar los carteles y tenías que comprar los carteles en esta manera también nos pasa igual la resolución 224 no me has contestado de José Antonio en Chirac voy contestando no te preocupes bueno sí, me adelanto el transporte de la jardinería es eso es jardinería ahí está la destrucción el ayuntamiento ahora mismo no tiene vehículos y tenemos que utilizar el transporte del jardinero para poderlo acometer y en algunos casos pues con la lluvia y con este verano que han estado los obreros de fiesta en fiesta llevando templetes poniendo carpas haciendo no sé qué pues nos hemos visto que a veces hemos tenido que puntualmente necesitar este trabajo por parte de de la resolución 224 sobre lo de pintar el salón de plenos le diré que esa tarea se encomendó a ese personal se le encomendó mucho antes y no la realizó entonces el servidor de vacaciones con unas vacaciones que todavía no habían aprobado por el jefe de personal se iba de servicio de aviaciones y no había terminado esa tarea y se le mandó que terminase esa tarea como era obvio y yo creo que no hubo más problemas es más se facilitó porque nos comentó que había cogido las vacaciones que pudiera venir por la tarde a terminarlo y así se hizo y sin más y es algo que no hubo ningún inconveniente ningún problema en que haga eso o al contrario es su obligación y nosotros lo que tenemos que ver es porque se cumple respecto a la resolución 232 ordinaria del 31 de julio a las 4 lo siento es sobre esta es sobre en el que te pregunté que sería normal que la resolución que se había tomado el día 21 de julio luego aparezca el día 9 de agosto no lo sé yo sé que esa resolución se le mandó a él y se le dijo de forma verbal lo que tenía que hacer y de hecho lo comentó y no hubo más problema ni más historia al respecto resolución 232 del 31 de julio eso es la misma del 31 de julio para no modificar la fecha de vacaciones ¿cómo se puede firmar una resolución en el 9 de agosto para que se haga el 31 de julio? pues no sé lo revisaré pero vamos esa resolución se le dio a él por escrito y se le dijo y al final la resolución pone firma 31 de julio pero luego el cajetín pone firma el 9 de agosto no sé si eso es normal no lo sé ahora mismo no lo sé sinceramente te lo tengo que diría claro sobre la tasa de residuos urbanos tengo que mirar esa resolución porque tampoco la sé la resolución 243 sobre la reclamación patrimonial es decir que es un proyecto que hemos ganado que hemos ganado recientemente mira y doy traslado y lo informo aquí era un reito sobre un vecino una empresa que su pala dio con unos árboles y pidió una responsabilidad patrimonial al ayuntamiento el ayuntamiento ganó el reito y la han condenado al vecino en costas de todas formas las resoluciones yo entiendo que las pidáis y en las resoluciones siempre viene la parte explicativa de que son las cosas no sé yo no te preguntaba que se sucediera pero ¿por qué se firmó el 9 de enero y que no hubiese gastado pues es que eso no lo sé yo el 9 de enero no entiendo que el 9 de enero sería cuando cuando se iniciaría el expediente ya pues he ido al proyecto y ya terminó el proyecto ahora el 248 sobre los restos de gasolina pues lo miraremos al hilo de todas las preguntas que habéis estado haciendo al respecto pues diré que para coger la gasolina llevamos unas tarjetas en las cuales se marca al vehículo donde se está echando la gasolina que hay un control por su parte y que cada mes con las facturas nos mandan todos los albalares con la persona que echa la gasolina y que lo controla ha habido muchos trabajadores y la verdad que ha habido mucho lo que se está haciendo sobre los menús decir que el programa La Paisana y también ya respondo una pila de preguntas que habéis hecho por ahí de televisión española ha estado grabando en Alfó de Llorero y dentro del convenio que suscribimos con ellos era pagarles la manutención y el alojamiento de la cámara yo creo que es importante para el municipio y sobre todo para nuestro sector turístico que convenio no le puede facilitar ese convenio por favor señor alcalde no le puede facilitar está todo y lo puedo ver no está en ningún sitio el convenio situación de los otros que no le puede ser convenios los convenios o matos no, sobre todo porque es algo facilito pero lo verá en las resoluciones en las resoluciones las modificaciones en las resoluciones por favor me deja terminar situación situación de los focos de Novales las posibilidades de la parcelaria le diré que esas bibliotecas de parcelaria están en suelo acústico están en suelo acústico que en su día se dieron licencia con un 44.2 la mayor parte de ellas y que tenían obligación de tener una fosa séptica que ahí ahora mismo no hay saneamiento porque está fuera de la maia urbana y que el foco con la pérdida de saneamiento que ha habido se inició un expediente que ahora se va a utilizar a continuar y esperamos porque parece un otro sentido el hecho de que un chale total es absolutamente nuevo que además da gloria verde y que efectivamente tenga que tener una fosa séptica cuando no hay un resto de clientes eso es obligación de sorbitario y estaremos y estaremos perdón ya no nos hemos instalado si me dejas que te lo explique ya no nos hemos de la música entonces se ha instalado se ha abierto el expediente se le ha requerido en varias ocasiones se le ha abierto se le ha acumulado no se le ha dado de hecho no se le ha dado la primera ocupación porque le faltaba de poner eso y nada seguiremos instalando y empezaremos con las multas solicitivas o con lo que se llaman estel para que eso y de alguna manera no vuelve si tiene alguna cosa perdón perdón pero es que estoy respondiendo por favor me dejéis terminar ya ya pero es que no tienes la palabra y al lado del portavoz así que por favor dejadme terminar y seguiremos seguiremos con ese expediente instaremos al dueño y veremos para que de alguna manera solamente se le ha gustado si se puede hacer un enganche definitivamente la obra de soterramiento es decir que está todo soterrado toda la red eléctrica que ya la terminaron y que lo único que falta son telefónica a telefónica le hemos llamado pues no se si más de 100 veces o más de 200 de hecho la última vez cuando vino a un comercial ya les estuvimos diciendo para que para que vendía y a ver cuando soterraban con el cableado telefónico ya tienen todo las arquetas nos dijeron que no cumplían las volvieron a alterar gracias a la dirección penal de ganadería y está todo y está todo para que lo para que lo soterren todo la red eléctrica está soterrada nada más queda el tema de telefónica que esperemos que lo hagamos lo antes posible lo de la bisagra se han ya traslado a los operarios municipales pero ahora está terminando una un nuevo reña y en cuanto termine lo volverán del centro de salud de novales del centro de salud de novales están poniendo los muebles ya han terminado la obra y ya hemos requerido en distintas ocasiones a la consejera para que inicie la sobra para que la hagan lo antes posible porque al final entre el banco entre la paretuca y el centro la verdad que novales está quedando totalmente apagado y es una pena que esto esté quedando que esté tardando con el centro de salud y desde aquí lo que hemos hecho es quejarnos porque no hemos podido hacer otra cosa más que al final la obra es una obra del gobierno encantable respecto al parque de Cabo Redondo decir que los 79.825 euros han venido con una subvención de esa zanasa como ya comenté antes y que sí que se espera expropiar el terreno de ablados porque nuestro proyecto es ampliar un poco más la plaza hacer más aparcamientos y hacer una pista deportiva que es lo que nos hemos comprometido y lo que vamos a hacer sobre la modificación de gastos pues eso la modificación de gastos se hizo preferentemente por el convenio que ya os había comentado de La Paisana por el cual tenemos que parar al personal de Televisión Española que vino a nuestro pueblo la comida y el alojamiento pero que yo creo que eso nos va a revertir bueno ahí ya habían distintas cosas más que vendrían dentro de la modificación de gastos que tenía justificado el resto de preguntas pues voy a actuar como actúa el grupo socialista y se la voy a contestar por escrito precisamente porque creo que le he contestado a la mayor parte contestada a las del partido de la lista pero como su situación es la que es en el próximo pleno le voy a explicar muchas gracias las que se levantan las tribunas del gobierno anterior de la lista y se levantan